Buongiorno ragazze, llamo Fernanda, llamo Wings Si es que no puedes hablar No te atrevas a volver Si te quieres ocultar Tal vez te podría ver Y el amor Que no sabía quién y qué hablará Si tu verdad te abrazara otra vez Habla si puedes Grita que sientes Dime a quién quieres Y te hace feliz Si no puedes escuchar Aunque hicistas hablaré Si lo quieres Mírame y tus ojos hablarán Tal vez sentirás El amor Habla si puedes Habla si puedes Habla si puedes Grita que sientes Grita que sientes Dime a quién quieres Y te hace feliz Y te hace feliz Y te hace feliz Te hace feliz